Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que te esperan para este fin de semana por parte de los supermercados Aldi donde te espera una única sesión recordar que hace unos días hemos visto, dentro de los vídeos, sin esa información las demás páginas web y demás y vamos a comenzar, si andas detrás de una sartén de 28 centímetros 100% en aluminio, reciclado, con recubrimiento antiadherente mango ergonómico, exacto para todo tipo de cocinas libre de PFOA, pues cuesta esta sartén de la marca San Ignacio pues como veis unos 20 euros y además de esta sartén que puedes encontrar para este fin de semana pues nos traen zapatillas zapatillas sostenibles, los números del 37 al 44 pues como veis en un color azul y en un color negro que colores de los dos te gustan más, si pudieras o quisieras ir a comprar estas zapatillas en mi caso yo creo que elegiría soy más de colores oscuros pero a lo mejor por cambiar me compraría uno claro pues estas zapatillas fabricadas con botellas recicladas pues nos cuesta unos 17 euros pasamos al siguiente artículo que es una funda reutilizable para bocadillo a 2,99 euros el cierre es de velcro las medidas de 16 x 26 cm y cuestan unos 3 euros nos dice que es impermeable, que es fácil de limpiar y de guardar y es de la marca Royal Life nos vamos a tapas de silicona que ya sabemos que otro de los supermercados que solemos ver en el canal nos la suele llevar de vez en cuando cuesta unos 3 euros libre de PA tenemos colores como veis en un rosa en un azul, turquesa, transparente y indica que es apta para lavavajillas para el microondas y para el congelador siguiente artículo mega lápiz punta intercambiable que equivale a 300 lápices costaría 3,49 euros nos incluye la punta de recambio no necesitas afilado se puede borrar y hay un color blanco un amarillo, un gris, un marrón y el negro y costaría la unidad 3,49 euros pasamos al siguiente artículo pajitas metálicas de acero inoxidable reutilizables incluye 4 pajitas y el cepillo para limpieza que en una de las compras hace poco de Shein nos enseñé y no llega al euro lo que era ya la lo que era el cepillito de limpieza pues mira, fijaros nos llevan las pajitas metálicas y el cepillito por unos 2 euros me parece que está bastante bien el precio y pasamos a filtros de agua de la marca Brita 3 unidades que antes de que subiera todo tanto ya os comentaba que 3 filtros eran unos 15 euros 14,99 euros pues le vamos a encontrar este fin de semana por parte de los supermercados Aldi recordad que tenéis varios modelos de jarra Brita dos de ellos que os enseñé estos años y uno de la marca Ernesto y de hecho los filtros de Ernesto son distintos de la jarra Ernesto a los de la jarra Brita porque me habéis preguntado jarra con filtro capacidad 2,4 litros ya sabéis que cada filtro aproximadamente suele ser unos 30 días y cuesta unos 16 euros y están bastante bien y pasamos al siguiente artículo te ahorras en botellas y en peso a la hora de tirar de traer y para el medio ambiente es muy importante también pasamos a contenedores de reciclaje este contenedor son unos 100 euros medidas de 63 x 25,5 x 95 centímetros la capacidad son 56 litros tiene 4 compartimentos de 4 cubos extraíbles y pues le vas a encontrar el fin de semana en los supermercados Aldi siguiente artículo cubos de reciclaje material polipropileno la capacidad de estos cubos es de 25 litros medidas de 36 x 50,5 x 21 centímetros y hay dos colores como veis un blanco y un gris y nos cuesta pues unos 13 euros de estos cubos de reciclaje pasamos al siguiente artículo de estos cubos pasamos al siguiente artículo que son bolsas para reciclaje de basura 3 unidades 3,99 euros carga máxima por cada una de estas unos 20 kilos medidas de 23 x 23 x 45 centímetros son individuales y de estas bolsas de reciclaje de basura vamos a tablas de cortar son de bambú 11,99 con afilados de cuchillos 45 x 34 x 1,8 centímetros tiene soporte para encimera de 45 x 34 x 5 y nos incluye un surco anti-boteo y las vas a encontrar pues por unos 12 euros este fin de semana en los supermercados Aldi la libreta 5 con polígrafo que también es de bambú nos cuesta 3,99 euros papel interior pautado papel interior liso pues tenemos dos modelos y de estas libretas que cuestan unos 4 euros pasamos a la marca Home Creation en tres colores herméticos con separador en un gris, en un azul o en un turquesa libre de BPA hay distintos colores de cristal, boro, silicato juntas de silicona 100% hermético y capacidad la tenemos de 370 de 630 y de 1040 mililitros pasamos al siguiente artículo recipientes de vidrio con separador 5,99 euros también son de vidrio boro silicato de 20 x 15 x 17 centímetros la capacidad es de un litro tiene dos compartimentos cierre hermético contiene un separador de vidrio vertical que nos evita la mezcla de los alimentos y está disponible en un color verde, coral y azul pasamos al siguiente artículo en el caso de estos recipientes que vas a encontrar el fin de semana pues también tienes botellas motivadoras para beber agua para meter productos líquidos 4,99 hay cuatro colores seguro de abertura un gris un rosa un verde y un azul libre de BPA capacidad en litro tiene indicador de mililitros tiene vaso de agua para ayudarnos mejor a beber el agua y controlar mejor la hidratación y cuesta como veis unos 5 euros esta botella motivadora porque además viene pues los lo que vamos bebiendo de agua nos vamos a las tablas de cortar son de mango de madera de acacia tenemos rectangulares otras que tienen mango un set de dos redondas son de 25 y de 30 centímetros nos costaría pues 12 euros luego tenemos una unidad con mango de 55 por 25 y luego una unidad rectangular de 46 por 33 centímetros y cuesta la unidad por set como veis unos 12 euros más artículos fiambreras plegables que también son de silicona libres de BPA el pack de 2 o de 3 hay distintos colores unos 7 euros en un roso en un rojo en un lima en un color turquesa hay un pack de 3 de 1.5 litro un pack de 2 de 750 mililitros a 6 euros con 99 como hemos comentado ya vamos terminando de estas fiambreras nos vamos a la bolsa de bocadillo material exterior es poliéster y cuesta 1,99 un color rojo en un color turquesa unos 2 euros esta bolsa de bocadillo y pasamos al siguiente artículo que es la cesta térmica plegable con un amplio compartimento principal que nos costaría pues unos 10 euros tenemos un azul un azul marino un violeta un estampado pues un negro a unos 10 euros y de esta cesta térmica plegable pasamos a bolsa para botellas de 27 x 27 x 28 centímetros capacidad para 9 botellas de litro y medio hay varios colores en negro en negro estampado azul marino con lunares y costaría unos 6 euros ofertas para el fin de semana si alguna de vosotros tiene intención de comprar pues podéis decir que vais a comprar o sabéis comprar esta semana el miércoles algún artículo pues ya sabéis en comentarios nos vemos en el siguiente y que paséis un buen fin de semana hasta la próxima ¡Gracias!